Un segundito, humano, antes de comer este video Tú eres creador de contenido Tú eres músico, artista Tú eres comediante Tú eres conferencista Tú haces contenido para cualquier red social Facebook, Instagram, Youtube Cualquier red social Y tú eres de esos que sientes como que tu contenido es bueno Pero como que no conectas con tu audiencia Bueno, pero este video tú tienes que ver Este video es obligado Porque yo he diseñado un curso Que te va a ayudar a conectar con tu audiencia No importa desde qué red social lo hagas Te voy a enseñar lo que los algoritmos interpretan en las redes sociales Como contenido de calidad Te voy a explicar y te voy a enseñar Cómo se vende el contenido Cómo yo hago que el contenido sea interesante para mi audiencia Y sobre todo y lo más importante Te voy a enseñar a que puedas usar los algoritmos a tu favor Y no en tu contra El desconocer cómo funcionan los algoritmos Te puede hacer una mala jugada Te voy a enseñar todo esto en un curso He diseñado para ti Si quieres más información Escríbenos al número que aparece en el video ahora mismo Todos nosotros fuimos fuertemente decepcionados Por el conocido profeta de la nieve Que volvió señores en estos días Hace otro show por ahí Pero bueno Dios tenga misericordia de los muchachos Pero en esta ocasión Me hicieron llegar un video De un pastor de Jaina Oye Jaina Hay algo interesante en Jaina Porque parece que están pasando muchas cosas interesantes en Jaina Y este pastor fue a un canal de televisión De los más populares La gente no está viendo mucha televisión No sé en tu país Pero aquí en República Dominicana La gente no está mucho en televisión La gente más consume YouTube que en televisión Él tuvo la valentía De ir A un programa de televisión A un canal de televisión Y A la par de un reportero De ese canal de televisión Él Anunció una profecía ¿No? El pastor Yo hablé con él Por 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 Instagram Déjame ver si tengo el nombre de él aquí Para dárselo Él se llama Oye Óyeme ¿Cómo se llama? Espérate Vamos un segundito Familia ¿Dónde fue que yo hablé con él? Yo hablé con él Ok Él se llama Diomedes Reyes Pérez Es pastor de una iglesia Impre Impre Bueno Una iglesia Abro el Instagram de la iglesia Y No veo fotos De la iglesia Si no veo imágenes Y videos de él Pero no veo directamente Fotos de la iglesia O de su congregación No sé si es que Si está comenzando No sé Hablamos Me parece una persona muy respetuosa Más adelante voy a decir En esencia Lo que opino de él Y lo que opino de esto Pero vamos a ver primero Este video De esta profecía Que aparentemente Va a acontecer en República Dominicana Oigan esto Iglesia Ministerio de Preparación Vida y Verdad Ubicada en el carril de Jaina Afirma que Dios demostró Que ocurriría un sismo De gran magnitud En República Dominicana Próximamente Ok Él fue allá a anunciar De que en los próximos días En República Dominicana Va a venir un sismo Un terremoto De gran magnitud Para hacerles saber Que es necesario Que esto acontezca Me dijo incluso El porqué Un terremoto De magnitud 8,1 Va a ser Un terremoto Un terremoto De magnitud 8,1 Señores El de Haití Que literalmente Devastó a Haití Acabó con Haití Creo que fue No llegó bien A 7 O si Vamos a confirmar Vamos a confirmar Esa información De cuanto Cuanto fue el de Haití Para que más o menos Tengamos una idea Porque el de Haití Acabó con Haití ¿Verdad? Como de cuanto Si usted lo sabe Déjalo en los comentarios Para que uno lo tenga Más presente Pero el de Haití Señores Terremoto En Haití Eso fue ¿Qué? ¿2012 fue verdad? No 2010 Creo que fue Si no me equivoco Ese territorio Señores Ese Ese De Haití Fue de 7 De 7 A la clara Y acabó Con Haití O sea Ese terremoto De Haití Fue de 7 Aquí lo dice 7,0 Y se llevó A Haití El que este Pastor nos está diciendo Que viene para República Dominicana Es de 8,0 O sea Totalmente Devastador Algo sumamente Devastador Próximo al terremoto Viene un tsunami Entonces Precisamente Se le habla Con claridad Del terremoto De la magnitud Del terremoto ¿Verdad? Y luego del terremoto Viene un tsunami Que automáticamente El bar se va a meter Me lo mostraba Por la zona de Jaina Y la zona Del malecón Que me dio Una cifra exacta De la cantidad De personas Que iban a morir En nuestra nación Y me dijo Que eran 70,000 Bueno 70,000 personas Señores Ustedes saben Eso es mucha gente muerta Eso es mucha gente muerta 70,000 personas Eso es mucha gente muerta Mucha gente muerta Y es muy comprometedor Lo que está haciendo Este pastor Con tono calmado Pero visiblemente Angustiado Asegura que Dios Le envió un mensaje A los dominicanos Y explica El por qué El creador Permitirá Que todo esto Acontezca Y ahora Esta es la parte Muy importante Saber por qué Dios Nos va a enviar Un terremoto Tan fuerte Porque el pueblo Se ha entretenido Se ha desviado Exactamente Está sucediendo Lo que el anunció Hace más de 2,000 años Nos hemos enfocado En cosas vanas En cosas materiales El pastor de la iglesia Bueno Muy muy bueno 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 Miren Miren cuál es el tema Aquí señores Primero Quiero ser súper Repetuoso Con este varón Este pastor El cual Fue muy valiente Hay que tener Mucha valentía Para hacer lo que el hizo Ir a un programa De televisión A anunciar Algo como esto Nos hubiera encantado Que él hubiera dicho La fecha también Porque yo puedo decir Que va a llover En República Dominicana Y la profecía En algún momento Se va a tener que cumplir ¿No? Porque obviamente En algún momento Va a llover Gracias a Dios Nosotros no estamos En una zona Típicamente sísmica Pero si estamos En una zona Donde un sismo Puede ser Muy trágico O sea Por el mismo medio De la República Dominicana Hay una falla Muy importante Que envuelve Toda la La placa tectónica Del pacífico Y Si hay un sismo Un sismo De esa magnitud Y el epicentro Esa es la falla La falla Las fallas Se le llama fallas Es A la división De las dos Placas tectónicas Esto es una placa tectónica Y esta es otra Cuando están unidas Esa línea Que está en el medio Esa es la falla Entonces La energía La energía acumulada En el centro de la tierra Que se libera En el terremoto Sale por las fallas Sale por ahí Entonces De De darse un evento Como este Señores Eh Sería Totalmente Devastador Para la República Dominicana Y Y realmente Él tuvo muchas Muchas gallas Para decir Yo no quiero hacer este video Di que para burlarme de él Di que para Di que para atacarlo Nada de eso Familia Recuerde que no estamos En problema con nadie No estamos en conflicto Con nadie Pero si creo Eh Que si Que si las cosas Obviamente Como él no dio fecha Ya uno no puede ¿Me entiendes? Uno no puede Decir muchas cosas Pero Eh Si eso no sucede Vamos a decir Si eso no sucede En este año En este año Él va a quedar Él va a quedar En una posición De 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 vergüenza Va a ser avergonzado Lastimosamente Y no solamente Él Todo el pueblo Cristiano evangélico Principalmente Pentecostal Va a ser afectado La gente Y la sociedad No va a seguir viendo Como un grupo De locos Que está viendo Cosas ¿Tú entiendes? Entonces yo hablé Con él Y él está muy convencido De esto Él está muy convencido De que va a suceder Eh Y que van a Él me dijo Van a suceder Cosas peores Vienen cosas peores A mí se me reveló Todo esto Y me dijo Me escribió Sin Sin jactancia Me dijo Sin Sin eso de jactarme Me dijo Pero Lo que pasa es que Barón Tú no sabes Con quién tú estás hablando Y es Una expresión Que yo no creo Que sea Él jactándose Ni nada de eso Pero Yo estoy acostumbrado A ver Ese tipo de expresión En personas Que tienen Ese tipo De experiencias Sobrenaturales Se sienten Los elegidos Los neos De la madre Se sienten Como los mesías Del mundo Y eso es muy peligroso Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque el mismo Apóstol Pablo Segunda de Corintios Primera de Corintios Capítulo 13 O 12 Primero o segundo No porque Ahí es lo que habla Del amor Creo que segunda A los corintios Que él está hablando De la experiencia Que tuvo Que está hablando Ahí del yugo Del aguijón Que tiene en su carne Y él dice Conozco un hombre Hablando en tercera persona Que fue subido Al tercer cielo Y vio cosas Inexplicables Tuvo revelaciones Muy profundas ¿Me entiendes? Ese hombre tuvo Revelaciones muy profundas Y ese hombre No se gloría En sus revelaciones Ese hombre No viene a decir Que yo soy la vaina Porque Por las revelaciones Que yo tuve No Ese hombre viene a decir Viene a decir Que mi única gloria Está en la cruz de Cristo De lo único Que yo me glorío Es de la cruz De misión de Jesucristo Y por eso también Me fui enviado Un enviado de Satanás Que me abofete Que me baje lo sumo Cuando yo quiera Dí que alterarme Hay que tener mucho cuidado Con la actitud Que uno Toma Luego de tener Esas experiencias Sobrenaturales Las cuales Respetamos Respetamos la experiencia Que el varón tuvo Y nos vamos a humillar Para que una cosa así No pase Porque realmente Ninguno de nosotros Queremos que pase Un asunto de eso ¿Me entiendes? Yo si lo he visto a él Porque lo había visto En publicidades Que aparentemente Entiendo que él Pagaba de videos Usando palabras Un poquito fuertes Decía Escúseme la palabra Decía mierda Y esa mierda Del diezmo Y hablaba así Hablaba fuerte Entonces Ese tipo de cosas En muchas personas Muchas personas Pueden llegar a creer Que Lo que puede haber En todo esto Como 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 Una Una búsqueda de relevancia Como buscar sonido Y cosas Yo hablé con él El tono del varón Me parece Como un hombre de Dios Entiendo que él tiene Las mejores intenciones Pero Que se yo Hay que tener Hay que tener un manejo Y una delicadeza Con ese tipo de temas Lo que si yo creo Familia Honestamente Porque yo Luego de Terminar de orar En estos días Cuando me encontré En la cama Así Me llegó a la mente O sea Me invadió ese pensamiento Esa idea De repente Yo no estaba orando Por nada de eso Pero de repente Me llegó la idea De que De que vienen Tiempo muy difíciles De que independientemente De Posiblemente Estamos viviendo tragedias Muy difíciles Cosas que van A impactar A nuestra nación Muy difícil En este 2023 Y de parte de Dios Le puedo decir A todos ustedes Y puedo comunicarle A todos ustedes Que ok Usted puede dudar De lo que está diciendo El varón O podemos dudar Todos de la profecía Que le está diciendo Esperemos que no sea Una tragedia Así como la que Le está explicando Pero Aprende a interpretar El cielo Yo creo que el cielo No está diciendo Que vienen días difíciles Y por lo tanto Creo que Nosotros deberíamos Aprovechar Al máximo Nuestros seres queridos Nuestras familias Eh Porque De pasar una tragedia En esa dimensión ¿No? Es muy probable Que cada uno De nosotros Perdamos seres Muy queridos Muy amados ¿No? Aproveche A sus seres queridos Amelo Perdone a todo Que usted tenga Que perdonar Olvídese de rencores Trate de pasar tiempo Con sus seres queridos Porque yo Yo mismo puedo sentir Y sé que mucha gente De oración Que están metidas En el asunto Con Dios Están en la misma Sintonía Es posible Que vengan tiempos De crisis fuertes Y que pasen Tragedias difíciles ¿No? Estamos viviendo En tiempos Que se prestan Para eso Y por eso Creo que debemos De tratar De De no tener Esa cuenta pendiente Para cuando alguien No falte No tener esa cuenta pendiente Como wow Yo debí ser mejor hijo Debí ser mejor hermano Debí ser mejor amigo Con esta persona Que ahora mismo No está conmigo Así que Usemos todas estas cosas Más que para Simplemente De que venía A burlar De cosas De estos Profetas De este tiempo Obviamente La decepción fuerte De la gente Que dejaron Muchísimo comentario Aquí Fue más por el tema Del profeta de la nieve Que obviamente Puso su mega huevo Pero Pero este varón Independientemente Cualquiera que sea Su intención Yo quiero sacarle Lo positivo A todo esto ¿Verdad? Vamos a Este tipo De advertencias Para reflexionar Un poquito No nos vamos A burlar de él Pero oramos a Dios Para que algo así No pase ¿Verdad? Y que No queremos No queremos Que se cumpla Su profesión Honestamente No queremos No queremos Que usted quede bien Como profeta No queremos Que usted quede bien Como profeta Pero no dudamos De su experiencia Con el Señor Y la respetamos mucho Respetamos la experiencia De cada quien Con Dios Suscríbase a este canal Manténgase activo Este contenido Dios le bendiga De manera muy especial Gracias por ver el video